Por mi vida, por alguien que te dice No me dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres haceros van ¡Vamos! ¡Dame! Solo cinco minutos, ¿quién sin verdad? Mirándome a los ojos, quiero ver a ti Que me parezco, no solo para ti Si coge unos pies y sabas, que sos el del mundo y no olvidas De esta vez en la que esto te va, te pido de olvidar ¡Dame, me amaba, me amaba! ¡Demás, te vas! Pero sé que por algo te has de recordar Que quizás con una mujer me has de contar ¡Dame! 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 Y hoy me vas, me vas, me vas, me vas, me vas ¡Dame! 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 Palmas, vas a hacer palmas, viene el ritmo de cumbia, después entro con la canción Ludo en la garganta ¿Veis? Vamos a ver, ¿dónde está la palma? Salve Más gracia, más gracia, más gracia, más gracia el corazón Te va a robar, con tu corazón, el ser de un mío, y hacer tu un mío, hacer tu un mío Hacer que te ríes, 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 te ríes Y siéntas contigo, que el nombre es amado, cantamos a la canta ¡Venmeains! ¡Venme a entregar! ¡Venme a entregar! ¡Venme a entregar! ¡Venme a entregar tu vida, te lloro, necesitas! ¡Venme a entregar! ¡Venme a entregar! ¡Has amado, amigas, amigas! ¡Yo la amiga, cantas y te asma! ¡Venme a entregar! Que la rica es de su crimen Cuando el grito de locura no se vea, no se vea ¡Aguanta, corazón! ¿Sabes qué? Hoy apuesto a los en tus abrazos se ve Que son sin darán Dicen tan fiel que te esconde sin ser Que tus ojos se ve Que no se vea Que aún no quieras ocultar Que siempre los ojos se vea al salado Hoy apuesto a los en tus brazos se vea ¡Aguanta, corazón! 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 ¡Hasta, pego! ¡Vamos y a hato! ¡Hasta, pego! ¡Nos vemos en el segundo condión! ¡Nos vemos en el segundo condño! Gracias por ver el video.